hola bienvenidos a mi canal de youtube y en este vídeo os voy a hablar de dónde viene de su saldanza en el mundo del arte de muy pequeño yo dibujaba mucho en papel pero fue a partir de 1995 cuando utilicé la calle como soporte al principio no tenía ni idea probaba y ponía mis nombres por las calles pero fue ahí cuando descubrí la verdadera pasión por el arte como todos los comienzos para cualquier persona creo que del mundo fueron difíciles porque al principio no había economía y había que pintar pero para pintar había corral pero no solamente la pintura la calle era lo que me movía en esa época cuando yo empecé yo tenía unos 15 y 16 años y yo hacía muchísimo deporte hacía karate baloncesto había hecho atletismo hacía encodernación aeromodelismo era una persona muy inquieta eso es lo que fui desde pequeño pero fue con el grafiti cuando pude de verdad desarrollarme como persona y ahí salió y nació el artista el pequeño artista que al principio hacía las cosas como como un hobby como una persona que estaba por ahí al campo a coger espárragos pues yo lo que hacía era coger un spray y poner mi rubrica mi nombre por todas las parejas de mi ciudad al principio pues si tenía muchísimos pseudónimos porque belín viene de belinchón pero es que tenía que tener otros nombres que eran los que me llevaban a sitios que otros no descubrían que era yo porque belín oa belinchón entonces tenía date, rare, kae, proton, slam master muchísimos pseudónimos para ocultar mi verdadera identidad ya con el tiempo pues me daba igual porque ya empecé a pintar graffiti a utilizar el color que empezaba a hacer piezas a hacer muñecos con muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo porque claro yo no era una persona de salir de fiesta entonces todo el dinero que yo podía conseguir ahorrando con lo que me daban mis padres y mi abuelo pues yo cada tres meses voy a comprar una lata de spray con un botecito de 200 mililitros que me acuerdo que empecé con felton y con titán una pintura de titán luz en spray claro al principio solamente podía hacer líneas hacer throw up hacer muñequitos con una línea no tenía no podía crear lo que era un realismo o un white style o un model pastel con muchos colores con fondo no al principio solamente era letras a líneas muñecos a líneas pero claro al principio tampoco tiene la calidad que tengo ahora si veis las letras a ver los muñecos que hacía os dais cuenta de que la evolución ha sido constante hasta la idea es que estoy hoy mi primer concepto en el mundo del graffiti pues la verdad es que me gusta mucho más los veo y hasta me sonrío y siento como esa nostalgia no de dibujar de intuición pensando en que luego a pintar la calle sin embargo pasaron pasaron muchos años hasta que yo puede pintar algo realmente como hacer un papel pero si es verdad que a la base si no dibujaba bien jamás podía pintar bien en la calle y algo para mí que fue súper fundamental y muy importante fue dibujar bien en el papel y por eso ahora pues puedo dibujar bien con spray con un pincel o con cualquier técnica pistórea que con la que yo puedo utilizar una acuarela es lo mismo pero la base repito para mí fue el boceto y él es por el que me juntaba con mi amigo nos sentábamos en casa de mis padres que también vivía yo en ese momento ahí en el barrio de arrayanes y empezamos a dibujar todos juntos la mesa y era algo súper bonito no porque era una como compartíamos un espacio y una pasión y nos uníamos y dibujamos y era algo tan sencillo como eso los primeros dibujos que hacía antes de los conceptos que hacía cuando pintaba con spray pues hacía animales jugadores de conceptos pintaba dibujos animados como Goku, Hortadillo y Febemont me encantaba dibujarlos de lo que yo me rodeaba no pues si me gustaba los dibujos animados estos yo los dibujaba si me gustaban los coches o una Harley de misión y dibujaba una Harley de misión cogía una moneda de 5 duros de 25 pesetas y con eso hacia la rueda y con otra moneda pequeña de duro por hacia la llanta de la rueda era algo súper intuitivo no tampoco pensaba mucho pero había una diferencia cuando hacía los conceptos para pintar grafiti y era que tenía que tener ideas diferentes ya no era pintado en caballo sino ya tenía que fijarme en lo que hacían otros grafiteros y por suerte de cuando estaba en el instituto que pillamos una fotocopia o una revista de grafiti fotocopiada en blanco y negro del primo de un compañero mío que el trabajo de barcelona fotocopia pues a través de ahí pues decíamos a ver la gente que pinta en la calle pinta letras pinta muñecos que es chulo entonces ya el concepto de mi dibujo mi dibujo era pintar la naturaleza o lo que me gustó con esto ya empezó a cambiar y empecé a hacer muñecos queco que estaban chulos para pintar la calle y empezaba a poner mi nombre con letras de grafiti con letras con volumen ya empezaba a cambiar toda la idea de lo que era dibujo cuando empecé a utilizar botes de spray pues pintaba con lo que pillaba no tenía ni idea pero recuerdo cuando ya empecé a moverme un poquito y fui con con maría con un amigo mío nos fuimos a granada que tiene allí familia y fui a la tapadera que era la tienda del niño de la pintura que yo lo conocía primero como sex 69 raúl y fue cuando vi que tenía una pintura que se llama sketch yo no tenía ni idea pero era un bote de 400 mililitros y entonces compré unos cuantos botes y me pintó una pieza después ya pues fui investigando un poquito más y empecé a moverme a jaén claro yo soy de linares y la ciudad jaén pues tuve la suerte de que estuve estudiando allí bachillerato y en ese bachillerato cuando tenía alguna clase libre que faltaba el profesor lo que sea yo me bajaba al polígono a casa del ruso que vendía montana pero montana de 200 mililitros y todavía recuerdo cuando yo vi esos botes con esas tapaderas transparentes y esas tapaderas de colores algunas yo flipaba cuando me pintaba la primera pieza esa pieza que duraba que utilizaba el color cereza unos colores que yo no he visto jamás y yo estaba descubriendo lo que era el graffiti realmente porque yo el color lo estaba utilizando ahora ahora venía a venir con color antes no antes era blanco y negro en el papel y es inolvidable inolvidable con estos botes cuando ya lo gastaba pues yo lo abría los botes y que hacía para venderlo a compañeros míos del instituto yo lo vendía como si fuera un lapicero que ponía una inicial con pegatina con vinilo se llama jesús vale jesús tú quieres uno perfecto yo te recorto las gotas te las pego en el bote que antes lo he pintado con spray y te lo vendo a 20 duras con eso pues ya ir borrando para comprarme más botas o despintar más graffiti porque la economía estaba mal y también las boquillas de los botes de spray hacía colgantitos los colgaba de una cuartecita negra y también lo vendía eran momentos súper mágico en lo que era la supervivencia si quería pintar tenía que hacer eso